¿Qué es el Islam? El Islam es la sumisión completa a Dios, obediencia a Dios, libre de cualquier idolatría y politeísmo. ¿Se basa en el Corán? El Corán es el libro enviado por Dios a través del profeta Mohammed. Y la Sunna. La Sunna es los hadices, o sea, los hábitos que el profeta Mohammed practicaba durante la religión islámica en esa época. Así que toda persona que practica el Islam es denominada musulmana. Alá es en árabe. Alá significa Dios, pero es en el idioma árabe, al igual que God es en el idioma inglés. La religión islámica cree en todos los profetas, desde Adán hasta el profeta Mohammed, como lo son Noé, Abraham, Moisés, Jesús, todos los profetas mencionados en la católica y en el judaísmo. Y al creer en estos profetas creemos que todos son por igual. Ninguno es más importante que otro y ninguno es más que otro. A todos los respetamos por igual. Nosotros no creemos que Jesús es Hijo de Dios o que Jesús es Dios. Porque para nosotros simplemente fue un mensajero porque vino a hacer el mismo trabajo que todos los mensajeros anteriores. La cual, la religión católica cree en los mensajeros anteriores a Jesús, pero no fueron Dios. Ni fueron hijos de Dios. Sin embargo, vinieron a hacer el mismo trabajo. Creemos también en la Biblia y en la Torah como libros sagrados enviados por Dios. Pero después de ser enviados, tiempo después fueron cambiados, modificados por el humano. Así que esto es la razón por la cual no seguimos esos libros. Pero creemos en ellos. Si un musulmán no cree en ellos y no cree en los mensajeros anteriores, no es musulmán. Entonces reitero rápidamente lo más importante y lo básico. Es una religión monoteísta, solamente cree en un solo Dios, adoramos a un solo Dios, obedecemos a un solo Dios. Sin ningún cuartícipe, ningún intermediario. Es solamente una relación entre el musulmán y Dios. Y creemos que el profeta Mohammed fue el último profeta y vino a sellar. Y también creemos en los profetas anteriores a Mohammed. El Islam inició en Meca, Arabia Saudita, en el año 622 con el profeta Mohammed. Ahora voy a hablarles acerca de los cinco pilares del Islam. En primer lugar está creer en un solo Dios. Y saber que solo Dios merece ser adorado sin ningún cuartícipe. Y que Mohammed es un mensajero. El segundo es creer y practicar el Salat, o sea la oración. El tercero mantener el ayuno durante el mes de Ramadán. El cuarto entregar el Sakat, o sea el 2.5% de tu riqueza anual. Para la gente pobre, la gente necesitada, para las mezquitas, para los libros. Y el quinto es la prelignación en Meca, o sea Hajj. Al menos una vez en tu vida. Siempre y cuando puedas tengas condiciones o riquezas. Si no, no hay ningún problema, no pasa nada. ¿Cuándo una persona es musulmana? Una persona es musulmana cuando crees que solo existe un solo Dios, sin cuartícipe alguno. Ni intermediario y sin asociarle nada ni nadie. En ese momento eres un musulmán. Solamente necesitas hacer la shahada, que es atestiguar que solamente existe un Dios y crees en un Dios. Y que Mohammed es un mensajero. Nosotros creemos en un solo Dios, el creador de la todo. Dios del todo. Dios existió cuando nada existía. Por ende todo después de ahí es una creación. Y Dios también no se asemeja a la creación. No se asemeja a la creación en sus atributos. No se asemeja en su creación a su composición física como tal ni material. Bueno, mi nombre es Álvaro Leroy Hernández Hernández, secretario de la Mequita. Converso a la religión del Islam desde los 12 años. Y he venido a practicar esta religión, como dijimos, que es la sumisión voluntariamente a la voluntad de Dios. Y mis padres nací en el ser humano cristiano. Me gustó la práctica del Islam debido a que tiene respuestas claras y no aquel misterio de la iglesia que siempre lo mantiene. Porque es un misterio y todas las cosas que presentamos tienen una respuesta lógica. Porque el Islam se comunica con el intelecto humano, no para lo que no llegamos a comprender, sino para lo que llegamos a comprender. Porque rezamos, porque estamos rezando cinco veces al día. Estas cinco veces al día nos mantienen en constante contacto con Dios. Que es lo que nos evita que lleguemos a caer en pecados mayores que lo que una persona cometería si fuese menos el tiempo que hace la oración o si fuese que nunca la hace la oración. Entonces, la oración es una coraza que tiene al fiel que acaba de hacer una oración cuando ya viene la oración siguiente. La mujer y el hombre, al entrar en la mezquica deben de acatar y tener las vestimentas adecuadas. En cuanto al hombre, tiene menores requisitos para su vestimenta debido a que las partes punes del hombre son menores que las de la mujer. Y el menos atractivo y encantador que el hombre, mientras que la mujer, que tiene más cuerpo o más partes punes que cuidar y que el pudor de ella es mucho más mayor que la del hombre, debe ser cubierta de la misma manera como fue cubierta la de Virgen María o todas las mujeres castas de la raza humana, indiferentemente de cualquiera que sea la religión que ella trae. Quiero aclarar también que el Islam no tiene ninguna rama como otras religiones las tienen.